Música Lo que venimos consolidando son equipos, son grupos de trabajo. Los desafíos desde armar carrocerías, hemos abierto el mercado hacia la división camiones, que es un hecho no menor, con un mercado sustancialmente más grande, importante. Grupo 1, estamos saliendo de las zonas tradicionales, que estamos con nuevos emprendimientos, bastante grandes, importantes. Hay muchos motivos para festejar. La idea era compartirlo con todos ustedes, con proveedores, clientes, amigos, asesores. Y bueno, este es un poco el resultado, la verdad que estamos felices y contentos. Música Esperamos seguir trabajando mejor todavía, que la gente que está con nosotros se identifique con nosotros, se identifique con Grupo 1. Tenemos dos emprendimientos muy importantes para este año. Uno va a ser en Eva Perón al 8600, en la zona de Fisherton, un terreno muy importante. Otro en la zona del Parque Independencia, en frente del Club Gimnasia Grima. Más todo lo que estuvimos entregando este año. Así que las expectativas que tenemos para trabajar y para poder desarrollar nuestra marca en Rosario son muy grandes. En 2014, profundizar lo que se hizo este año. En el año 2013, pusimos en marcha una línea de producción nueva, en lo que es división camiones, con la fabricación de furgones, paqueteros, térmicos, refrigerados. Y bueno, seguir en lo que es la línea de buses, que es nuestro caballito de batalla desde hace seis años. Música ¿Qué le parece que tiene esta empresa que la gente confía en ellos? Tiene seriedad, tiene capacidad, tiene mente joven, ágiles y confiables. Son buena gente y por lo tanto de buena gente salen buenos productos. Muchos desafíos y muchas ganas de cumplirlos, así como fue en el 2013, que creíamos que por ahí podía ser difícil y sin embargo se cumplieron. La seriedad que transmite Horacio en su vida y en sus acciones hace que se traslade a la empresa, obviamente. Tiene audacia, tiene ganas de hacer cosas y eso es fundamental. Música Por la calidad y la responsabilidad de la gente que incluye un equipo muy fuerte con gran fidelidad en la empresa. Por grupo uno, por el grupo humano, por todo, por el año. Muy buena respuesta y muy buena confianza tiene. Un año que hubo que remar mucho, se peleó, pero en definitiva de abajo para arriba resultó. Siempre se portaron diez puntos y sobre todo cumplieron en el antes, el durante y el después, que no todo el mundo... Eso no es más importante, ¿no? No todos lo hacen, exacto. Música 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 ¡Suscríbete al canal!